El secretario de Seguridad de Dr. Cos, un elemento policíaco y un delincuente perdieron la vida esta madrugada durante un ataque armado, en ese municipio. Según informes extraoficiales, los hechos ocurrieron a las 6 horas en el centro de esta municipalidad ubicada al oriente de Nuevo León, casi en los límites con Tamaulipas. Entre los elementos fallecidos se encuentra el secretario de Seguridad Pública y Vialidad, el militar retirado Francisco León y Descruz. Justamente en ese sitio, un grupo de hombres armados con vehículos con blindaje, artesanal, atacó a elementos de seguridad pública y al menos tres personas murieron. Cerca de las 8 de la mañana elementos estatales de Fuerza Civil y autoridades ministeriales, junto a elementos de la Guardia Nacional, GN, arribaron a la zona. Este fue el tercer atentado contra el secretario y militar retirado. El pasado 18 de mayo presuntos delincuentes a bordo de 12 camionetas lo atacaron, por lo que se suscitaron balaceras en las que tuvo que intervenir la GN. En 2017, un grupo armado lo desarmó y secuestró por unos minutos cuando se encontraba cargando gasolina, sin embargo, Cruz alcanzó a solicitar refuerzos y minutos después fue apoyado por elementos de Fuerza Civil, Policía Militar y la GN. Más información en el blog del narco punto com.